Quiere quedar impune, invocando el principio de oportunidad que básicamente es una delación premiada. Él pretende quedar libre, sin castigo, gracias a la colaboración que suministre. Y en ese marco fue convencido por la Fiscalía, por la propia Fiscalía, para que declaren el juicio contra Margaret y ahí fue que dijo que Cártes y Tío Rico son los mandantes del crimen de Peche. Automáticamente, a partir de ahí, el Fiscal General del Estado de Paraguay, Emiliano Ramón Rolón Fernández, ordenó la apertura de una causa penal. Bueno, integran ese equipo de fiscales dos de crimen organizado, que eran de la unidad de Marcelo Peche, Cristian Ortiz y Alejandro Cardoso. Otros dos de delitos económicos y anticorrupción. Francisco Cabrera, quien está ahora en Colombia, y Osmar Legal. Así como también fue designado como coadyuvante Manuel Doldán, el Fiscal de Asuntos Internacionales. Este equipo trabaja bajo la coordinación de la Fiscal Adjunta, Matilde Moreno. Lo primero que hizo ese equipo de trabajo fue solicitar a Colombia autorización para viajar allá y para entrevistar a los procesados y condenados por el crimen de Peche. No trascendió aún lo que les contó Francisco Correa, lo que le contó Francisco Correa a los fiscales paraguayos. Pero si seguimos la lógica, Francisco Correa se habrá mantenido en que Cartes y Teorrico son los mandantes del crimen. Un detalle, Francisco Correa cuando mencionó a Cartes y Teorrico, dijo que él le escuchó decir eso a Ramón Emilio Pérez Hoyos, su antiguo compañero de celda. Pero Ramón Emilio Pérez Hoyos supuestamente le contó eso porque escuchó nomás también de la boca de su hermano, Andrés Felipe Pérez Hoyos. Porque la secuencia es así, él o los mandantes desde Paraguay contactaron con Andrés Felipe Pérez Hoyos, ya condenado. Andrés Felipe incluyó a su esposa, Margaret Lisset Chaconzúñiga, actualmente en juicio oral. Andrés Felipe y Margaret, el matrimonio, incluyeron a Ramón Emilio, el hermano mayor de Andrés Felipe y por ende cuñado de Margaret. Ramón Emilio fue el que le contactó al articulador Francisco Correa porque ellos llegaron a ser compañeros de celda anteriormente en la cárcel. Entonces ahora Francisco Correa dijo, Entonces la diligencia de hoy era trascendental porque los fiscales paraguayos tenían por primera vez la oportunidad de preguntarle a los hermanos Ramón Emilio Pérez Hoyos, alias Cachaco, colombiano de 48 años, nacido el 28 de septiembre de 1975, y a Andrés Felipe Pérez Hoyos, alias Wilk, colombiano de 41 años, nacido el 28 de abril de 1982. Si es cierto que ambos fueron contratados desde Paraguay por Horacio Manuel Cártez Jara y Miguel Ángel Isfran Galeano. Bueno, creo que la mayor parte de las esperanzas del equipo de investigación paraguayo se centraban en la diligencia de hoy en el interrogatorio a los hermanos Pérez Hoyos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, que es un municipio del estado del departamento de Boyacá, a 170 kilómetros al norte de la capital Bogotá. Sin embargo, lamentablemente, para las pretensiones del sistema de justicia paraguayo y por sobre todo de la familia de Pechi, los hermanos Pérez Hoyos rechazaron hablar con los fiscales paraguayos y de momento aún se guardan el nombre del o los mandantes. Es un detalle muy importante porque surgen los nombres Horacio Cártez y Tío Rico, Miguel Ángel Isfran, en una declaración de Francisco Correa y Galeano. Pero también podrían ser no ser ellos. Entonces, ¿quiénes serían? Y son estas dos personas las que saben quiénes son. Entonces, cualquier tipo de pregunta que se le pueda hacer a esta persona sobre el caso podría apuntar a la autoría moral. Y hasta el momento ambos no quisieron declarar. De hecho, no lo hicieron ante la justicia colombiana, específicamente semanas atrás fueron convocados para el efecto en el juicio que se recibe a Margaria Chacón. Ahora Paraguay pidió su declaración en una situación de cooperación internacional. Tampoco quisieron prestar declaración. Por ende, no avanza la investigación hacia la autoría moral, que es el momento más importante tal vez de todo esto que ya Colombia logró resolver. Pero entender quién fue el que dio la orden va a estar muy complicado si estas dos personas siguen con esta tesis de no querer colaborar. Mañana va a declarar, o por lo menos van a hablar con Margaria Chacón, pero no sé hasta qué punto también ella pueda colaborar. Y resulta que Francisco Correa, el que mencionó a Cárdenas y Tío Rico, él aclaró luego. Yo no tengo la certeza de que la fiscal Boíngo es y Colombia a vejecer. Él es un testigo indirecto, porque lo que él contó es lo que escuchó nomás también. Ahora, los que saben quiénes ordenaron la muerte de Pechis son estos dos, Ramón Emilio y Andrés Felipe, porque ellos recibieron en Colombia, desde Paraguay, el pedido para matar a la gente fiscal de nuestro país. ¿Acuérdese hoy cuá? Ah, hoy cuá. Lo primero, la carta es a la Tío Rico, o lo primero, o Aldo Cáceres a Iván Leizamón, o lo primero, Perurima, sea quien sea, ellos dos saben, porque ellos hablaron con esas personas, con esa o con esas personas. Solo que ellos hoy rechazaron hablar, se abstuvieron de declarar ante los fiscales paraguayos. Entonces, los fiscales paraguayos que mañana tienen también pactada una reunión con Margaret Chacón, va a la G30 Margaret Chacón, ¿por qué? Porque Margaret Chacón está luego en juicio ahora, porque ella se negó a colaborar y se declara luego inocente. Entonces, ni la ojo de la fiscal paraguayos y su vez, Margaret, más bien la yuca, que es la Marcelo Peche. ¿Pero eso va a ser auto-incriminada? Claro, Margaret va a decir, yo no sé porque yo soy inocente, o sea, vaya a mi oye declarada inocente, y no doy cuagua, uy, va a beber, y ella va a tener la osadía de contar quiénes ordenaron la muerte de Peche. O sea, la lógica dice que ella va a negar también conocer la identidad de los mandantes, porque ella se declara luego ya inocente. Entonces, esta creo que sí fue la, desgraciadamente, la última posibilidad de conseguir de manera ordinaria, de manera directa, la identidad de los mandantes. Se puede todavía, es más difícil, mediante una investigación técnica, cruce de llamadas, tal vez algún indicio de alguna extracción de dinero, de algún movimiento financiero, algo, seguramente se va a buscar, pero era la posibilidad, tal vez última, de que los verdaderos organizadores de la muerte contaran quién o quiénes fueron los que le contrataron desde Paraguay. Y esto, lamentablemente, repito, se cerraron con lo que se guardan la identidad de los mandantes, y hay que ver si esto finalmente también pasa a ser ya permanente, si ellos definitivamente se cierran, porque ellos ya no tienen más nada que perder. No. Ellos ya están condenados. Entonces, que cuenten o no cuenten, ya pasa a ser una simple decisión personal. Nadie les puede obligar más a que cuenten si ellos no quieren porque ya están los condenados. Acá el tema está en que se trabó con lo de Marga de Chacón. Definitivamente, por ahí va a la cuestión. Porque si hablan de más los hermanos Pérez Hoyos, ¿le van a incriminar a Marga de Chacón? Sí. Entonces, entiendo que por eso es que no quieren hablar del tema de la autoría, de la moral. A la distancia, estoy diciendo eso también, Iván. Pero también la fiscalía tiene la obligación de ir a consultar y a hablar con ellos. Claro. Entiendo que son, y todavía la fiscalía no hablo de esto oficialmente, entiendo que son declaraciones testificales. Sí. Ahora, en términos de extensión ocurren la declaración testifical. Allí en términos de si quieren o no quieren, no se les puede obligar como en nuestro país, sí te obliga a una declaración testifical, pero ellos no están en jurisdicción nacional, no están en jurisdicción paraguaya o bajo jurisdicción paraguaya en este momento. Ellos le habrán dicho nosotros no queremos hablar y punto. No, no interesa. Ni siquiera se habrán sentado a hablar. No chupa un pepino a hablar con ustedes o lo habrán dicho. No lo habrán recibido. Es lo que por lo menos entendemos. De todos modos, esto va a seguir durante la semana. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández está observando atentamente también por lo que entendemos todo esto porque consideran que es trascendente para la investigación. Ahora, te voy a decir una cosa, Iván, no se deberían quedar con esto. No, de hecho, eso sería un error. Hoy el vocero de la fiscalía, Gunther Croné, anunció que el fiscal general del estado, Emiliano Rolón, va a viajar a Colombia. Entendemos para reforzar la misión que están desarrollando los fiscales Doldán y Cabrera. Gunther Croné dijo que confirmó que el fiscal general va a viajar, que se va a reunir con su par colombiano que se llama Francisco Barbosa. ¿Sabes que tengo una esperanza de algo, Osvaldo? Porque así como vos, casi todo el Paraguay, casi todo, porque el grupo que le mandó a matar no quiere ver, pero casi todo el Paraguay desea que se aclare el crimen de Pechi, por lo que era Pechi un tipazo. Siempre decimos amigo de la casa cuántas veces nos visitó en este programa, cuántas coberturas con Marcelo Pechi. Escobas Osvaldo, te digo nomás, que le propongan a estos hermanos Pérez Hoyos. Bueno, proponíte a la Margaret Chasconwe, que hagan una negociación, porque Margaret Chasconwe es la esposa de Andrés Felipe, de aquel matungo, el de Campera Gris y Mitamea. Opeare, mire, cobla a Margaret. A Ango declara con ir a Margaret en juicio, Pechado declara a Margaret en favor. Le defendieron, que no tiene nada que ver, que ella no sabía nada de lo que ellos hicieron, hombre. Y si le proponen a estos dos, bueno, le vamos a, a ese tipo, a absolver a Margaret, pero cuenten ustedes quiénes son los que le contrataron. Y es una posibilidad, es una posibilidad que está a lo mejor. O topoico, vale la pena Osvaldo que le suelten a Margaret a cambio de conseguir el nombre del mandante. Y es muy complicado, pero sí, para nosotros sí, sobre todo, para ellos a lo mejor no tanto, porque Margaret tiene para ellos una implicancia muy importante también en toda esta historia. Lo que pasa es que ahí Colombia va a embarrar su investigación. Y va a ceder jurisdicción también de alguna forma. Claro, porque ellos ya le tienen a todos los autores materiales. ¿Qué es lo que le importaba a ellos? Por eso Colombia dice, la autoría moral vino de Paraguay, más o menos ya, hey, para mañana, Pepe Averiguamá para la pendencia está en orden a cada cueco, ahora es Avellaro, o es Copa, y ya me lo voy a poder.